Bueno, estamos trabajando fuertemente en todo lo que es las avenidas. Ayer hemos concluido la pavimentación de la avenida Aguado, prácticamente desde la avenida Urquiza hasta la ruta 12, faltaba en su intersección con la avenida Andresito, ayer hemos concretado y seguimos trabajando en la avenida Andresito, en la avenida Vivanco y en diferentes sectores, también la avenida Las Eiras. Y vamos a darle continuidad a todas las avenidas, como también las que están más allá de lo que es la ruta 12, ¿no es cierto? La ruta 12 estamos trabajando también. También venimos, diríamos, en convenio que existe entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Nacional de Vialidad, se están ejecutando obras en la travesía urbana de la ciudad de Posadas, que hay que concluirla, hasta Itaembeguazú. Así que eso están continuando las tareas. Hemos iniciado obras de presado y repavimentación dentro del microcentro, dentro de las cuatro avenidas. Estamos trabajando sobre la calle San Lorenzo, que vamos a concretar, diríamos, la repavimentación hasta la avenida Mitre. Después continuaremos por la calle Bolívar, desde, diríamos, Buenos Aires hacia Roque San Peña. Y trabajando en diferentes arterias del microcentro, que nos permitan, en este tiempo de las vacaciones, poder molestar lo menos posible a todos los que transitan por ese sector. En esta convocatoria que hizo el gobernador, ¿cómo van a articular las tareas para las refacciones de escuelas? Bueno, nosotros ya estamos un poco trabajando, colaborando con las escuelas en el desmalezamiento, por ahí algunas otras tareas más también, y poniendo condiciones para que en marzo, cuando regresen los chicos al colegio, estén en perfectas condiciones. Y este planteo que hay a nivel nacional y provincial de colaborar con todos los colegios, es muy importante el apoyo, que van a, vamos a sumarnos nosotros desde el municipio también, con seguramente la provisión de los materiales que sean necesarios para que todo esté en orden. En cuanto a la recolección de residuos, es un tema también fundamental en la ciudad. ¿Cómo van a encarar este trabajo? ¿Lo van a mantener así como está? Lo estamos manteniendo, estamos con una planificación diferente, trabajando siempre con un equipamiento y herramienta más moderna que nos permite mejorar la calidad de la recolección de residuos, y eso va a ir mejorando día a día. Nosotros hace poco más de 45 días que estamos en gestión, y creo que se está produciendo un buen trabajo dentro del equipo municipal, con muchos recursos humanos, que realmente se ha predispuesto muy bien para colaborar con todos.